Durante la sesión municipal de este martes 12 de enero con 7 votos a favor y 1 en contra, se aprobó una moción presentada por el presidente municipal David Araya, con el fin de aceptar el trabajo hecho del plan regulador por el programa de investigación en desarrollo urbano sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Este consejo municipal acuerda 1. Reiterar su posición de dar por recibido y aprobado en su totalidad la propuesta de plan regulador elaborado por la empresa PRODUS y autorizar a la señora Vera Violeta Corrales Blanco, alcaldesa municipal, para que realice el finiquito del contrato de consultoría y convenio de transferencia no reembolsable con el fondo de preinversión de Mideplan. 2. Asimismo, gestionar con el fondo de preinvención de Mideplan el financiamiento para la elaboración y actualización del plan regulador de Pérez Celedón, incorporando los estudios hidrogeológicos y la viabilidad ambiental. Ahora se decidió aceptar el trabajo porque la municipalidad le pagó a PRODUS, pero aún está retenido el depósito de garantía por parte del Ministerio de Planificación, que son alrededor de 40 millones de colones, los cuales no se cancelaban hasta que el consejo municipal tomara ese acuerdo de que se aceptaba lo hecho. Además, con ello se pretende solicitar apoyo a Mideplan para continuar en el proyecto y así tener los estudios hidrológicos y de viabilidad ambiental. Sumado a ello se contará con la participación de técnicos quienes lo revisarán para realizar algunas modificaciones. De una vez por todas, recibir el documento para que una vez el Mideplan pueda cancelar las obligaciones y devolver la garantía a PRODUS y inmediatamente nosotros conformar una comisión de técnicos municipales para que la modifiquen la propuesta presentada por PRODUS. Una vez que estos señores realicen ese trabajo, vamos a abrir esa comisión o vamos a reactivar la comisión PRODUS, ¿me entienden? Este va a ser el proceso a seguir con esta situación. El presidente municipal dijo que precisamente en julio de 2014, los regidores rechazaron el trabajo que hizo PRODUS para contar con un nuevo plan regulador. En ese momento, la decisión fue tomada tras un informe que presentó la Comisión Estratégica PROPlan Regulador de Pérez Celedón, la CEPLAN, que estaba conformada por una serie de actores sociales quienes brindaron aportes importantes. Son actores sociales responsables de este cantón que no solamente para lo del plan regulador se han parado, sino para un montón de situaciones y que merecen todo el respeto de parte de este consejo municipal y no venir a tratarlos de compinches. Y por supuesto, llenaron este salón de sesiones, por supuesto que pusieron en entredicho la propuesta del plan regulador, pero seamos francos, esta propuesta no es perfecta y esta propuesta hay que modificarla. Lastimosamente había un desasosiego de parte de la persona que administraba en ese momento de pasarlo íntegro como estaba y así no se iba a permitir. El plan regulador actual se creó en 1983, pero tuvo una actualización en 1998 debido a las emergencias que se presentaron en ese momento, la cual fue hecha sin el asesoramiento debido.